... ... Devoné nomás ... Diabal, la nieve es tuyo Vamos a ver cómo está la vía de Julia Pariente ¿Eh, Pariente? ¿La vía se verá? Vamos ¡Vamos! No me daba ruido, son unos culeados, me escapó este culeado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Uhh! 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 Yo me acuerdo que era para allá Dale Dani Este es bajón Y abajo hay otro más Que es más peludo Ahí abajo hay otro más Que es más peludo que este Dale ¿Te vas a subir? Un metro Lo voy sufriendo ¿Qué pasó? ¿Está acuático? Ah, esa es la raíz que dijo el loco ¿Cuál? Esa Nosotros se iban por aquí, ¿no? ¿Cómo frenáis allá? Se frenó, por culia Yo venía frenando y no podía, por culia Cuidado que están enganchados mi raster dale una asesino culiado me estoy empañando oh no veo nada si la tierra te suena aquí abajo que ha enterrado oh brutal en España el Perugio no esta parte esta hay que venir a hacer esa pega de las raíces esta por allá esta era por allá la rampa ya dale le voy vamos a darle vamos bien vamos bien oh 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 aquí viene la parte pelu oh 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 las pilas venían bajando detrás de nosotros bien conocian aca? conocian aca? si pero hace como 5 años que venimos para aca mira como hace 10 antes teníamos la vista de nosotros armadito aca y ahora no basta quedamos muy pocas aca si muy pocas aca si ya vamos? ya va gracias gracias vamos a ver paramos en el cortado no pero de dos tiras pero el bocón no pero de dos tiras pero el bocón no pero de dos tiras pero el bocón no como esta? la tirada yo me acuerdo que cuando yo lo bajaba la hacía por aquí cuidado por aquí por aquí pero pero ahora creo que la tiras está más fácil por aquí si si no estoy bien ahora aquí dale topein dale topein no por ahí parece que está más fácil tirarlo cortado pero bájalo por ahí mismo mira lo bajo para que lo bajes tu no lo voy a bajar no yo creo no lo voy a bajar no yo creo ¡Suscríbete! ¿Ese? Todas las pistas están como abandonadas Ya nadie viene para acá ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¡Suscríbete! 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 Dale nomás Dale Omar Ahí nomás Eso todo nomás No Oooo 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 Ooooo AH ¡Ah! ¡Ah!